El día de hoy tenía planeado un programa, uno planifica, y de verdad se me salió de la programación, porque estamos presenciando en los Estados Unidos como un aumento inusitado de la violencia con armas de fuego. Hay muchos análisis, muchos análisis, que la falta de regulaciones en un país que constitucionalmente no lo permite, la compra de armas. Algunos dicen, no, hay que ser más estricto con la venta de armas. Yo veo, he leído todos los informes, las encuestas que señalan un aumento inusitado de la violencia, donde las principales víctimas lamentablemente son los más débiles, los niños, los ancianos. Pero, discúlpenme esto, pero no están atacando. Ninguno de esos estudios está atacando la causa fundamental del aumento de este tipo de hechos, de la violencia con armas de fuego. Se van a los efectos, pero no atacan el fondo, la causa. Estamos cada vez más en todo el planeta. El problema en Estados Unidos es que estamos hablando de más de 350 millones de armas, de almas organizadas que tienen acceso a armas y las discusiones. Mire, y así usted le ponga 200 mil reglamentos a la adquisición del arma, siempre el que no la debe usar, la compra, la adquiere, se prepara. A mi juicio, ¿cuál es la causa fundamental? Y he encontrado algunos estudios que se acercan. Estamos en una cultura de la violencia. Y no estamos solamente hablando de Estados Unidos, de todos los países. Es una cultura donde la violencia desplaza como norma al resto. Si te faltan el respeto, ejerces violencia. Si le hacen un piropo, un halago a tu pareja, ejerces violencia. Si en el colegio, o sea, en los casos de acoso escolar, ejercen violencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha aumentado la cultura de la violencia? De más está decirle el aumento del maltrato infantil, doméstico, contra las mujeres, el llamado sexo débil, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay una cultura de la violencia. Lo vamos a decir, los grandes líderes del mundo tienen que desmontar la cultura de la violencia. El problema es que la violencia es un negocio. Las ventas y las producciones de armas son un negocio. Y entonces comienza en el siglo XXI con mucha más fuerza. ¿Qué ve el niño desde que nace? El jueguito de video en el celular, en la computadora, laptop, tabla, lo que usted tenga. La violencia, los juegos de violencia, X nombre, tengo muchos nombres de juegos de violencia, donde matan, se agreden, cortan cabezas, meten puñales, tiros. Si no desmontamos la cultura de la violencia, si no volvemos a la cultura del amor, de la fraternidad, y yo no soy hippie, ni fui hippie, no vamos a poder detener esto. Porque los ciudadanos, de manera normal, van a tener siempre esa situación de ejercer la violencia. Unos por malas experiencias y otros porque, imagínense, hay un chiste, pero no lo digo como chiste, una persona que esté en su casa, lo botan de la casa, la mujer lo engaña, los hijos consumen. A veces la única cosa que él puede explicar es el uso de la violencia. Todas estas cosas tienen que estudiarse. También porque el amor a Dios va a sonar infantil esto, se ha perdido. Ha pasado a un segundo plano. Eso es obsoleto, te dicen los orales. Viene Pápico, su cosa de Dios. Y lamentablemente, pues, el mundo se está convirtiendo en un Sodoma y Gomorra. Entonces, también hay que rescatar los valores espirituales, cualquiera sea la religión, culto, dogma que usted practique. Hay una cultura de la violencia que cada vez gana más espacio porque hay un interés económico en ella. Es lamentable, triste, hasta la música. ¿Cómo ha cambiado la música? ¿Qué pasó con la música romántica? Se ha perdido todo eso. Las novelas, los programas, todo. Hay una cultura de la violencia montada. ¿Quién va a desmontar esa cultura porque hay intereses de por medio? Esa es la pregunta. Usted, desde su casa, en su casa, usted puede hacer mucho para desmontar esa cultura de la violencia. Se ha perdido la familia. Hablemos con la familia. Conversemos con los hijos. Con todo. A veces nos hacemos fastidiosos. Pero no hay otra manera. No hay otra manera. Hago una oración por todos estos muertos, por todas estas almas que ya no están con nosotros, que el Padre Celestial las reciba. Y mi sentido pésame, pues, a todas las mamás, papás, hijos, abuelos que han perdido un ser en esas condiciones. Por cierto, también ayer me enteré de la muerte de un gran amigo desde hace más de tres meses. A mí sí me extrañaba que le escribía y le escribía y no me respondía. Ayer me respondió su esposo. Me refiero a mi ex-alumno, José Salmán. El Señor lo reciba también, el Padre Celestial. Y lamentable, murió de COVID en febrero. Yo no me enteré sino hasta ayer. Y así como él ha muerto muchos, que quizás uno tampoco sabe, a todos ellos, mi sentido pésame. Pero como siempre suelo decir, las palabras sobran y no bastan. Gracias por ver el video.